Hola a todos y bienvenidos a tendencias reales por Forex Analytics. Les habla Leandro Entrada en este día 26 de marzo del año 2024. Comenzamos nuestro webinar técnico educativo de hoy por el mismo sitio que exactamente lo dejamos ayer, por el SP500, Mercado de Acciones Americano. Les recomiendo que vean también el webinar de ayer para que vean el estudio completo que hicimos sobre el SP500. Al final terminamos en H1, que es exactamente lo que tengo justamente en la pantalla. Y recuerden lo que dijimos, posibilidad de pivotes, de máximos, de crecientes, claramente un canal descendente, claramente área de resistencia y área de soporte. Además quedó perfectamente delimitado el área entre el 52, 44, 52, 47. Aquí lo pueden ver en la parte de la derecha que lo dejamos. Bueno, la posibilidad que comentábamos era precisamente de venir a visitar este área de soporte, pero la fractura del canal ya comentamos que era la posibilidad. Y aquí me gustaría hacer un zoom más para que lo vean claramente. Fíjense lo que ha producido el SP500. Y es que este patrón de precios se repite muchísimas, muchísimas veces en los mercados, tanto de Forex como de Futurox, con baterías primas, índices, acciones, etcétera, etcétera. Criptomonedas y absolutamente todo. Porque es un tema, bueno, pues un tema mental, un tema psicológico del comportamiento de ser humano. Simplemente observen, fractura del área de resistencia. ¿Cómo viene? A tomarlo como soporte y se apoya. Y desplaza la pierna. Cuidado que dejó un hueco, aquí en el hueco, ¿verdad? Ese hueco se va a cerrar. ¿Cómo desplaza la pierna el nivel de resistencia que habíamos comentado? De hecho, dijimos que no considerábamos mucho más allá que este potente área de resistencia para el SP500. Ahora voy a hacer un zoom menos. Y a la vuelta, desde aquí, es donde podríamos precisamente estar dispuesto para nuestro movimiento al área de soporte, que es lo que realmente estamos buscando. Bueno, el área de soporte de hacer un cambio ahora a H4, después de que hemos visto lo que ha sucedido según el plan que teníamos ayer, la posibilidad de H4, anterior resistencia, claramente también soporte. Y el SP500, sigo pensando que atrapado por debajo de ese área. Fíjense qué área más estrecho. El 5244-5247. Siempre que esté por debajo de ese área, las posibilidades donde nosotros era un excelente área para controlar el riesgo, puede venir a visitar el área de soporte. ¿Por qué comentábamos esto si estamos con el SP500 en diario dentro de un canal ascendente y de una espiral tremenda, de pivotes crecientes? Precisamente, lo comentábamos, y ahora ya pasamos al segundo instrumento, al DXY. Porque la fortaleza, hemos dicho muchas veces, que la fortaleza del DXY, del dólar index, este índice que está compuesto por todas las divisas, son ponderadas, es decir, unas pesan sobre el índice, o digámoslo de una forma sencilla, unas mueven al índice más que otras. Por ejemplo, ¿quién mueve más al índice? El euro. El euro tiene un grado de ponderación sobre el DXY muy elevado. La libra, el franco, el yen, etc. Todos los importantes, el peso mexicano, todos los cruces importantes de Forex. Lo que está claro es una cosa. Si el DXY está por encima de ese 104.00, que ya comentábamos ayer que era un importantísimo soporte, ahora está atrapado en este área de resistencia y este área de soporte. Si el DXY, podemos incluso trazar los fibos desde ese pivote de máximos. Fíjense que la fractura de ese área de resistencia estaría proyectando al 106.00. Pero, observen, 127.2%, importante área, como coincide tanto soporte como resistencia. Si el DXY mantiene este 104.00 y toma la senda ascendente por encima de este área de resistencia, fíjense que tenemos pivotes de mínimos crecientes. Cuidado con el mercado de acciones americano, porque no le viene nada bien que se fortalezca el dólar. Simplemente ese era el detalle, traders. 104.00, por ahora, área de soporte, movimiento y esperando estoy que fracture el área de resistencia. A la vuelta, observen el movimiento en H1 que ha hecho el SP500. A la vuelta, sería un excelente soporte para controlar el riesgo y continuar la tendencia a nuestro objetivo final. Vamos a la web de Forex Analytics, la plataforma de análisis de mercados. Por un dólar, si quieren, la pueden tener y probar 10 días. Y gracias al broker 8Cap, patrocinador del evento, recuerden que la pueden tener totalmente gratuita. Si quieren trabajar con ello, simplemente se crean una cuenta desde el apartado patrocinadores de Forex Analytics. Desde aquí, Forex Analytics, apartado patrocinadores, hace clic, crean una cuenta, sus credenciales, es dinero real para controlar el riesgo, un broker totalmente regulado y tener la plataforma de forma fácil, gratuitamente. Y nos vamos al SP500. Al SP500 que ya comentábamos ayer, la posibilidad de esa fractura de la S1. Bueno, pues ahora teníamos enfocados en el siguiente área, la S2. Fíjense que volvemos nuevamente al MetaTrader y volvemos nuevamente al SP500 y hago un zoom de la zona trader. Fíjense que estamos hablando del área 5.170, 5.180. Vuelvo otra vez a Forex Analytics. Es importante ver esto porque el 5.191 sería el siguiente soporte que precisamente habíamos determinado. Es decir, el precio por debajo de esta S, convertida en R, en resistencia. El soporte inmediato inferior lo tendríamos en el S2. Luego, espiral descendente por ahora para el SP500. Volvemos al DXY, fortaleza en el corto plazo. Cómo las correlaciones empiezan a cuadrar y a encajarnos. Fracturó el R1. Fíjense, ahí lo tienen. Ahora es un soporte, está en verde. Por eso no lo dibuja en verde. Verde, semáforo, implica compras. Semáforo en rojo implica ventas. Cuidado con eso. Es importante controlar las R, las S y las áreas de soporte resistencia. Otro detalle importante. Volvemos nuevamente al gráfico. Seguimos con el dólar peso. Fíjense que aquí el dólar peso trader sigue en esa espiral. Ya vimos el otro día que el Banco de México está incómodo. Incómodo porque ha tocado los tipos de interés a la baja y eso implica que lo que quiere es devaluar su moneda. Cierto, quizás solo 25 puntos básicos o un 0,25 me parece que fue y ya les estoy hablando de memoria de 11,25 a 11,00. No obstante, van a las noticias y ahí exacto lo tienen para por si yo me he equivocado en ese aspecto. No es interesante, no es relevante. Simplemente bajo el tipo de interés. Por ahora el dólar peso está en este área de soporte espiral de pivotes de mínimos crecientes. Seguiríamos en un área de ventas sobre un soporte. Cuidado, no es una buena idea. Ponernos fuertes en el dólar y más el de XI fracturando ese 104,00 hacia arriba. El área 104,00, 104,20 del índice del dólar me refiero. Luego la posibilidad de soporte podría implicar un movimiento ascendente de compras en el dólar peso mexicano que podría hacerlo llevar al 17,00. Por ahora yo voy a quedarme a la espera de ver qué sucede en este cruce porque el movimiento está yendo en contra de la idea del Banco de México. Y no es muy buena idea hacer operaciones técnicas en contra de un banco central. Simplemente ahí lo dejo. Es mucho mejor buscar las correlaciones de absolutamente todo lo que se pueda. Las posibilidades para mí siguen siendo de volver al 17,00. Continuamos con el dólar australiano y su cruce dólar americano. Bueno, por ahora en diario no ha fracturado el importante área de soporte que tenemos de pivotes de mínimos crecientes. De hecho, bueno, estaríamos atrapados. Ya comentábamos ayer que estábamos atrapados. La posibilidad de ese hombro, hombro, cabeza, hombro. Ahora lo empezamos a ver con un poquito de más nitidez, ¿verdad? Posibilidad de resistencia que quedó claramente definida. Y bueno, pues ahora ya a la vuelta. Si tenemos esa posibilidad, podríamos tener los fibos, si quieren dibujarlos, de una forma sencilla. Esperaría operación de 3D. Fácil, simple. Esperaría la fractura del área. Y a la fractura del área tendría un potentísimo área de resistencia dictaminado por los históricos. Observen los históricos. Primero, repito, fractura de el área de la línea de soporte. Cuando el precio está justo por abajo, ha fracturado. Tengo un potente área de resistencia donde ya fue tanto resistencia como ven. Soporte anterior, nuevamente resistencia. Y como ven, resistencia y también soporte anterior. Por lo tanto, sería un excelente área para controlar el riesgo si el dólar australiano. Bueno, en su cruce dólar americano viene a testearlo como resistencia. Posibilidades del 127 y 161 en esta espiral descendente. Sería de pivotes de máximos decrecientes. Luego tendríamos un hombro, cabeza a hombro apoyado por los pivotes de máximos decrecientes. Con objetivo, el área 64,00. Ahí lo tendríamos. 63,99,3. Bueno, muy cercano a 64,00. Por ahí una milésima. Bueno, estamos justamente en ese 188,6% apuntando como primer objetivo. Y sería un excelente riesgo recompensa. Calcúlenlo y si quieren me lo pueden comentar. Bueno, continuamos con el euro dólar. Para el euro dólar, claramente la figurita la tenemos ahí ya. Está siendo muy definida ya, ¿verdad? Ese hombro, cabeza a hombro, línea de cuello. Importante área de resistencia. Pivotes de máximos todos decrecientes. Y este que no se va a escapar. Prácticamente la posibilidad de hombro, cabeza a hombro. Como venga a fracturar nuestra línea. Fíjense que incluso podemos cambiar a h4. Podemos controlar el riesgo desde h4. Desde diario, desde donde consideren. Recuerden respetar siempre el ciclo de mercado. Es importante. H4, posibilidades. Si viene a fracturar esta importante área de soporte efectivo. Porque no ha sido fracturada. Cuidado, interesante. Fractura, resistencia. Fíjense en los históricos. Dos, área de resistencia, soporte, soporte, resistencia claramente. Y posibilidad aquí también resistencia. Resistencia y resistencia anterior. Posibilidad de, si el precio está por debajo, resistencia y movimiento descendente. Y estaría apuntando el euro dólar al área 1.0700. Solamente se libraría el euro dólar de ese movimiento descendente. En caso de que se volviera a situar por encima de vuelto a diario. Traders, aquí lo veo en euro dólar en diario. Por encima de esta espiral. Si se sitúa por encima de esta espiral descendente. Pues acuérdense de lo que ha hecho el S&P 500. Somos traders. Habría que volver a seguir la tendencia. Posibilidad de soporte y continuación al movimiento de resistencia inmediato. Que tengamos por encima exactamente lo mismo que hemos tenido en el S&P 500. Continuamos con la libra dólar. La libra dólar que tiene una gran indecisión. El 1.2600 por ahora está situada por encima. La posibilidad de un movimiento ascendente al siguiente área de resistencia. La resistencia implicaría, bueno, pues tener ese 1.2700, 1.2680. Concretamente sería un punto intermedio. Fíjense que también hemos tenido tanto resistencia como soporte. En el punto intermedio entre el 2600 y el 2780. Es decir, sería la resistencia que hay entre esos dos niveles extremos de soporte-resistencia. Que siempre lo digo y últimamente voy somando velas. Ya llevamos cerca de 86 barras, velas diarias en rango en la libra dólar. Bueno, la posibilidad de venir a este área de resistencia implicaría, cuidado, un movimiento descendente. Que tendría una buena proyección. Fíjense que es lo que estaríamos buscando. La fortaleza del dólar en un área de resistencia. Eso es importante siempre tomar nota de ello. No en un área de soporte y observen este hombro que llevo aquí apuntándolo un rato ya. Hombro izquierdo, posibilidad de cabeza y todas las figuritas que se nos están dando en el mercado de divisas. Posibilidad de segundo hombro derecho y a la fractura. Podríamos incluso proyectar la figurita y tener una proyección interesante al área 1.2300, 1.2315. Prácticamente sería ese el área de traders con objetivo que podríamos tener. Si nos vamos nuevamente a la web de Forex Analytics, observaremos que el dólar australiano, dólar americano, espiral descendente. Cuidado con eso. Primera flecha hacia abajo. Dos tipos de análisis en rojo. Y si buscamos el euro dólar, fractura de la S1, igual que nos ha sucedido con el S&P 500, observen una vela. Ya un análisis en rojo, semáforo se pone en rojo, libra dólar, semáforo se pone en rojo. Cuidado, 1.2629, muy cerca de la S1. Todavía no estamos ahí. Y estaría en el 1.2600, es el primer soporte importante. Eso es lo que nos está diciendo Forex Analytics, pero ya lo sabemos. Si llevamos 86 velas en ese soporte, 86 días controlando el riesgo sobre ese soporte. Vamos a ver si definitivamente lo fractura y qué sucede. Bueno, traders, ya me despido. Que pasen todos un excelente resto del día. Hasta luego.